¡Dale vuelta 360! En el canal Adela Ghetto ya lo tuvimos la otra vez con Duki y con Quevedo Así que nada, sin más dilación vamos con Ultra Solo Remix 140.000 personas en vivo mirando esta reacción Puede ser el remix del año, la cagarán, no la cagarán, no lo sé Lo único que voy a decir es que esta es una canción y que sí o sí merece un remix Porque creo que todos coincidimos que fue o es la canción del momento en Chile En TikTok se pegó en todos lados Así que sin más dilación vamos con Ultra Solo ¡Mandale, mandale, mandale, mandale! Estoy emocionado amigo Temón, temón, temón A ver, de momento el beat está igual A ver Perdón, 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 no lo puedo pasar acá, ya sé que no lo puedo pasar acá Pero es que está bueno porque la voz de Polimá y la voz de Paloma Mami En su registro tienen una similitud, viste Que Polimá es de hacer un flow bastante agudo, ¿no? Bastante sutil Y entonces como que la intro me trae las vibes al tema original Sin palabra gente Estos efectos en el video, este tipo de efectos en el video Sin palabra amigo, no, no, sin palabra de este tema Chile se acaba de ir mundial, pero en serio, se acaba de ir mundial Se acaba de ir mundial Totalmente, totalmente Bueno amigos, estábamos escuchando el remix de Ultra Solo con Paloma Mami Superó a la original, pero creo que sí está a las expectativas que tenía la gente La voy a escuchar un montón porque, bueno, tengo barras nuevas que escuchar, que digerir Tengo mucho que el video que volver a ver porque en la primera vez por ahí no podés justamente digerir todo Y nada, como digo a la vez, ese era mi miedo, ¿no? Por ahí que la caguen Y también lo que está bueno, como digo, hablando del video Es que el video del tema original y este son totalmente diferentes Literal, no tienen similitud en casi nada Y también me gustó de los artistas originales de Polima y de Pailita Que cambiaron el orden de sus partes Metieron alguna partecita nueva La verdad, impecable ¿Qué le hubiese puesto a este remix para que sea mejor? No sé, no sé Creo que está muy bien elegido Artistas masculinos Artista femenina Varios países Varios flows Varios colores de voces Nada, muy copado Muy copado Quizás a mí, por gusto propio, me hubiese gustado ver un argentino en este remix Pero también me gusta, ¿no? Que haya artistas de diferentes países Sin necesidad de que haya un argentino Totalmente Amigos, si les gustó la reacción Comenten que me estoy leyendo todos los comentarios Suscríbanse al canal de reacciones Denle me gusta al video Síganme en Instagram Y también suscríbanse al canal de música Sobre todo que dentro de poco lo activamos Nos estamos viendo en la próxima Y nada, te digo de ti, remaneja Tenía que reaccionar esto urgente Chau, chau, chau Chau, chau Y repiro poco Abajo del agua no puedo vivir Si me siento Chau Chau